¡Muy bien! 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 Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy me encuentro grabando una vez más un video para informar a todos ustedes sobre los acontecimientos que están ocurriendo. Como les había mencionado en los videos anteriores, que ya tenemos que estar al pendiente de todas las situaciones de cambio climático, las situaciones de volcanes. ¿Por qué van a estar ocurriendo estas cosas? Y no porque yo lo diga. Hay un libro que se llama La Biblia, y creo que la mayoría de la gente lo conoce. Y todo esto ahorita que está pasando, que está escrito ahí, y lo dijo Nuestro Señor Jesucristo. Y no es porque ya falte muy poco para el fin, pero si ya estamos en ese tiempo. No sé cuántos años falten todavía, pero si hacemos conciencia de las cosas. Hace unos cinco años era muy raro cuando había un incendio forestal, cuando explotaba un volcán que era muy remoto, inundaciones, deslavamientos, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. No porque no pase en nuestro país quiere decir que ya estamos exentos. Creo que cada nación ha tenido cierto cambio drástico del clima. Las y soldados reingresaron a la comunidad San Miguel Los Lotes con la intención de buscar desaparecidos tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Son siete los incendios que se encuentran fuera de control debido a los fuertes vientos. El primer foco se originó en Quineta, a unos 50 kilómetros de Atenas, en esta zona forestal. Rápidamente el fuego se propagó hasta las viviendas. Por el momento tres pueblos han tenido que ser evacuados. Cerca de 300 personas se encuentran atrapadas en sus casas. Hubo quienes tuvieron que ser rescatados del mar, donde huyeron para no ser alcanzados por las llamas. Y bueno, nada más, ahora sí que es para dejar el mensaje más conciso, más directo. Aunque bueno, todas estas cosas ya estaban escritas que iban a pasar. La humanidad va a tener muchos cambios dirigidos hacia la maldad. Y este libro, que es la Santa Biblia, trae todos estos cambios. Hay mucha gente que no entiende la revelación o el apocalipsis. Y como no la entiende, pues no le hace caso y seguimos viviendo cada día conforme vamos viviendo. Solamente es eso, dejarles la invitación para que leamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y estar conscientes de todas estas cosas. Les mando un cordial saludo. Y estaré haciendo más videos. Espero que les siga gustando. Y seguiré poniendo más contenido de todo esto. Y muchas gracias por ver este video. ¡Gracias por ver este video!